NVIDIA también se ha beneficiado de su presencia en esta región, en China. Vinimos aquí hace más de 25 años. Los centros de diseño que NVIDIA tiene en Hong Kong y Hudong, además de Pekín y Shenzhen, cuentan con muchos orgullosos exalumnos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y son colegas de larga trayectoria que me han ayudado a forjar NVIDIA. También fueron partícipes desde un principio en el proceso de construcción del ecosistema tecnológico de China. Hemos obtenido el beneficio, la alegría y el privilegio de ver cómo se forjó la increíble industria tecnológica en China. Shenzhen Huang habló en una universidad de Hong Kong, donde recibió un doctorado honoris causa el fin de semana. Ahora recibamos a nuestra reportera de tecnología, Annabelle Drullers. Seguro fue un gran honor para Shenzhen Huang. ¿Qué dijo exactamente? Sí, fue un gran honor para Juan, pero creo que también fue un gran honor para todos los estudiantes allí presentes. ¡Qué manera increíble de terminar sus estudios! Ya que pudieron escuchar en persona al director ejecutivo de una de las empresas más poderosas y más grandes del mundo. Como se puede apreciar en las imágenes, este fin de semana Jensen Huang recibió un doctorado honoris causa en ingeniería por parte de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. Y como acaban de escuchar, pronunció un discurso en un momento ideal para abogar por la cooperación internacional. Porque no podemos olvidar que NVIDIA está haciendo malabares en este momento. No solo debe lidiar con sus operaciones comerciales en Estados Unidos y los ingresos que genera en China, sino que también tiene socios importantes como TSMC en Taiwán. Así que Huang aprovechó la ocasión para enfatizar la necesidad de que haya armonía. Pero esto no significa que no piense en cómo logrará la cooperación con el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca. De hecho, hubo una conferencia de prensa después de su discurso y tuvimos la oportunidad de preguntarle cómo esa cooperación podría verse socavada por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China. Escuchen lo que dijo. No sé qué sucederá exactamente con el nuevo gobierno, pero pase lo que pase, podremos equilibrar de manera simultánea todos nuestros compromisos. Daremos cumplimiento a las leyes y políticas y a la vez continuaremos mejorando nuestra tecnología, mientras brindamos apoyo y servicio a nuestros clientes en todo el mundo. Seguiremos haciendo eso sin ningún tipo de inconveniente. Así respondió a nuestra pregunta en la rueda de prensa, en sintonía con sus afirmaciones de la semana pasada cuando se conocieron los informes de resultados. En aquel momento se le preguntó sobre este tema, y dijo que NVIDIA se comprometía a seguir cumpliendo con cualquier restricción de Estados Unidos hacia China, relacionada con semiconductores o tecnología de computación avanzada. ¿Tenemos alguna novedad sobre algunas de las preocupaciones que tienen los inversores respecto al plazo para poder fabricar los chips más avanzados? Puedo confirmar que nosotros personalmente obtuvimos noticias, en particular acerca de la sociedad que mantiene NVIDIA con Samsung. Porque de hecho durante el informe de ganancias de la semana pasada, Juan mencionó varios de sus mayores proveedores, como por ejemplo TSMC OSK y Hynix, que son quienes realmente les ayudan a llevar al mercado algunos semiconductores, tales como la arquitectura Blackwell. El gran ausente en esa lista es Samsung, y NVIDIA este año ha debido enfrentar las críticas, además de la reacción del mercado bursátil, con una caída de casi un 30% en lo que va del año. Esto fue a raíz de la percepción de la empresa de que se está perdiendo el auge de la IA. Así que la manera en que busca sacar provecho es con el mercado de las HBM, es decir las memorias de alto ancho de banda, son una parte fundamental para la infraestructura de la IA. Samsung aún no ha logrado que sus chips de memoria de inteligencia artificial avanzados sean certificados, así que una vez más, durante el evento le preguntamos a Jensen Huang al respecto. Nos dijo que están trabajando lo más rápido que pueden para certificar esas memorias, y agregó que están analizando en particular las memorias HBM3C, tanto de 8 como de 12 capas. Parecería que Samsung deberá seguir esperando. Durante el informe de ganancias se comprometieron a que la certificación estaría lista en el cuarto trimestre, pero se están quedando sin tiempo, y esto es algo que los operadores y analistas observan muy de cerca.